¿Qué es lo importante hoy es comentarle con el maestro Alfonso Zárate en su columna Los usos del poder, justamente en su colaboración con nosotros, comentarle el tema del gabinetazo. Desde luego, Alfonso Zárate es el presidente del grupo consultor interdisciplinario, que es una empresa de análisis de estrategia y comunicación política, publica todos los jueves en el periódico El Universal justamente los usos del poder. Bienvenido, Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Pebe, gracias. A ver, ¿cómo ves a ojo de pájaro, a reserva de profundizar estos nombramientos? ¿Mandan mensaje de tranquilidad? ¿Dan idea de que va en serio el nuevo gobierno con otro rostro? ¿Empiezas a sentir algún deslinde? En fin, tú tienes la palabra. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que hay al menos cuatro señales que hay que advertir para empezar a perfilar la naturaleza de un nuevo gobierno. La primera señal es la integración de su gabinete, precisamente. La segunda son los criterios de política económica. Lo tercero es el discurso de toma de protesta. Y lo cuarto es el plan nacional de desarrollo. Así que estamos ante la primera nota importante a analizar para perfilar de alguna manera cómo viene este gobierno. Una primera cosa que diría es el contraste con el gobierno del presidente López Obrador. Tú recordarás, y creo que todos recordamos, la frase del presidente de que gobernar no tiene ciencia, o la otra frase en donde dice que para algún nombramiento él reclamaba 90% de honestidad y 10% de capacidad. Bueno, este es el sinsentido total, porque uno se pregunta si va a una intervención del corazón, va a buscar a un médico que sea 90% honesto y 10% capaz. ¿Qué es lo que yo percibo ahora? Pues, por el contrario, que estos primeros nombramientos son de gente profesional, de gente que conoce su ramo. ¿Lo dices por quién? Tú los has estado entrevistando esta tarde, y la verdad es que imagínate, por ejemplo, el caso de Marcelo Ebrard. Marcelo debe ser uno de los conocedores más rigurosos, entre otras cosas, del Tratado de Libre Comercio. Así se lo mencioné, sí. Incluso el Tratado de Libre Comercio lleva sus iniciales, ¿no? Es Tratado Marcelo Ebrard Casobón. Conoce muy bien el tratado, conoce muy bien a Estados Unidos, su gobierno. Bueno, ha tratado con los dos presidentes, de tal manera que su inteligencia y su formación le envía una muy buena señal, por un lado, a los empresarios mexicanos. Yo creo que los empresarios mexicanos van a aplaudir que Marcelo Ebrard sea el secretario de Economía. El caso de Relaciones Exteriores. El exrector Juan Ramón de la Fuente me parece que también tiene una trayectoria que le ha dado suficiente experiencia para ser un buen canciller. Incluso diría otra cosa, Pepe, que si ganara las elecciones en Estados Unidos Donald Trump, Juan Ramón de la Fuente tiene la profesión ideal para analizar al presidente Trump. Es psiquiatra. Entonces, hay que tomar en cuenta esa característica también de... Bueno, pero eso ya fue de rebote, ¿no? ¿La psiquiatría? No, 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 que tenga tal experiencia que le permita pasar por los rayos mentales al presidente Trump y saber por dónde... Pero tienes toda la razón. Fíjate, Pepe, qué interesante. Yo te diría que cada vez más en el ejercicio del poder hacen falta psicólogos sociales. Imagínate en un cuarto de guerra, por ejemplo, el psicólogo que analice la manera de pensar, de reaccionar, de los opositores. Pero, bueno, eso aparte, la verdad es que Juan Ramón de la Fuente ha ocupado posiciones que le dan, digamos, mucha consistencia. Solidez, claro. Mucha solidez. En el caso de Alicia Bárcena, me parece que es un acierto el que alguien que tiene una trayectoria de compromiso con el tema del medio ambiente llegue a esta secretaría, porque hoy el mundo y México están enfrentando un desafío formidable con el cambio climático, con el tema del agua. Pero así te vas en todos los casos. Es decir, con excepción, yo diría, de Ernestina Godoy, que fue una fiscal controversial, no sólo el tema... ¿Dirías que es el pretito en el arroz de los nombramientos? Exactamente, Pepe. Yo diría que el resto de los nombramientos, que destacaría el conocimiento, la experiencia, la no militancia ideológica. Es decir, no están los fanáticos. Claro, es muy temprano. Pero necesitamos ver los siguientes nombramientos, que serán clave, de secretario de Gobernación, de titulares de la Defensa, de la Marina, de Seguridad Pública, de Educación Pública. Pero por lo pronto, estas designaciones creo que han sido bien recibidas por el sector empresarial, por los inversionistas, por los analistas, envían una buena señal. Estamos dando ese mensaje, justamente, de salir al paso de lo urgente que es el nerviosismo, reflejado justamente en la turbulencia financiera. Sí, Pepe, y además yo creo que es una buena manera de reaccionar cuando muchos analistas y los inversionistas están muy preocupados por la reforma judicial y por la reforma electoral. Es decir, la reforma judicial, que, como dicen ellos, de que va, va, es una desconfiguración del sistema de procuración de justicia, es quitarle un poder al sistema político mexicano. Decía Montesquieu, a propósito de la división de poderes, que el poder controle al poder. Entonces, desdibujar al poder judicial es una decisión muy inquietante, muy preocupante. Eliminar a las minorías con la reforma que pretende eliminar la representación proporcional es una aberración. Y frente a eso viene este nombramiento que permite un poco de serenidad y de prudencia. Pues sí, pero seguramente los analistas dirán, ese nombramiento de la consejería jurídica en la presidencia de la República es un nombramiento eminentemente dogmático. Sí, así es. Es decir, la tendencia, pues, de la titular será el dogmatismo. El dogmatismo en función de la cuarta transformación a ultranza. Sí, yo creo que lo que yo esperaría es que con su formación jurídica sustentara mejor las iniciativas del presidente. Porque la experiencia también con López Obrador, sobre todo en el largo tramo en donde el consejero jurídico fue Julio Scherer, es de aberraciones jurídicas increíbles que no sabías si preparaban esas iniciativas de leyes o de reformas por dogmatismo o por ineptitud. Entonces, yo creo que la consejería jurídica es muy importante, siempre lo ha sido, pero no lo fue con el presidente López Obrador. Con López Obrador, esa consejería sirvió de halcón para enviar mensajes y presiones al pleno de la Suprema Corte de Justicia y eso sería, digamos, el único dato que prende focos, en mi opinión. Alfonso, te agradecemos muchísimo este primer análisis a Bote Pronto. De hoy en ocho hay otros seis nombramientos. También espero que tengamos el espacio con tu venia, claro, para comentarnos con la audiencia. Me encantará, Pepe, aquí nos vemos. Gracias, buenas noches. Una pausa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx